Las banderas están a media hasta en Washington y en todo el país. Honran a una persona con un historial de servicio público que pocos pueden igualar. El miércoles se ha declarado Día de Duelo Nacional y habrá un funeral de Estado. Ha sido la persona más buena, lo más cercano a la perfección que he visto nunca, dijo su hijo Jeb. George Herbert Walker Bush fue uno de los pilotos más jóvenes en la Segunda Guerra Mundial. Su avión fue derribado y sobrevivió milagrosamente. Al regresar de la guerra se casó con Barbara Pierce y tuvieron seis hijos. Una murió a los tres años de leucemia. Bush se graduó en economía, se hizo empresario y ganó una fortuna en el boom petrolero de Texas. Después inició una brillante carrera política. Fue congresista, presidente del Partido Republicano, director de la CIA, enviado especial a China, embajador ante las Naciones Unidas, vicepresidente durante ocho años y finalmente presidente. Durante su presidencia tuvo enormes desafíos en política exterior. Ordenó la invasión de Panamá, la captura de Noriega, fue testigo de la invasión de Irak a Kuwait y organizó su liberación con una coalición de más de 40 países. Fue la primera guerra del Golfo. La operación, llamada Tormenta del Desierto, devastó al ejército de Saddam Hussein. Pero Bush decidió no invadir a Irak, consciente de los desafíos que eso podría generar. Fue presidente cuando se derrumbó el Muro de Berlín y cuando la Unión Soviética se desplomó y dejó de existir. Pero a pesar de sus logros, perdió la reelección ante Bill Clinton. Como muestra de su clase, le dejó una carta cuando abandonó la Casa Blanca que, entre otras cosas, decía «Querido Bill, te deseo gran felicidad aquí. Tú serás nuestro presidente cuando leas esta nota. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia. Tu éxito es ahora el éxito de nuestro país. Te apoyo fuertemente». Tras dejar la presidencia, se dedicó a labores filantrópicas como recaudar dinero para la lucha contra el cáncer y para las víctimas de los huracanes en Estados Unidos. Diálogo, bipartidismo, estas son algunas de las palabras con las que muchos describen al expresidente Bush. Unas palabras que parecen tener especial relevancia hoy en día. En Washington, Pablo Gato, Univisión.